Nelda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola. Antes que nada, un gusto, un gusto poder entrevistarte, conversar contigo, pensando que este conocimiento va a sumar a todos los insumos que día a día RH Management integra el campo del trabajo en Chile. Bueno, te presento un poquitito, Nelda. Nelda Córdoba es directora de Financop, una mujer que por lo que yo vi de su currículum está muy conectada, por supuesto, con las finanzas, tiene un MBA, un máster en finanzas, tiene también un magíster en habilidades directivas, tiene un diploma en liderazgo y coaching y la experiencia, por lo general, siempre ha estado enfocada en el mundo de la administración y la dirección de equipos efectivos. No sé si voy bien o no. Y bueno, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, Nelda, la idea de esta conversación es poder reflexionar sobre el liderazgo y, por supuesto, desde ahí conectar con una serie de temas que son relevantes. Mi primera pregunta es, ¿cómo se conecta esta habilidad dura, que son las finanzas, que es el manejo de los presupuestos, con esta dimensión también bastante humana de este liderazgo en coaching, de este diploma en coaching? ¿Cómo conectaste esta fusión entre estos dos? A ver, que a veces parece que están tan separados. Sí. Mira, a mí me pasó que estuve como un quiebre a los 40 años. Yo hasta los 40 años estudié solamente cosas de números y estuve muy relacionada con el tema, o sea, siempre he estado relacionada con el tema de finanzas y con el tema de la productividad, contabilidad de costos. Hice clase en la Universidad Diego Portales también de contabilidad de costos, de presupuestos, de números. Llegó un minuto en que, para seguir avanzando en la gestión de la empresa, me di cuenta que los números no son solos. Y es importante también incorporar el aspecto humano, el aspecto de las personas, incorporar los conocimientos de las personas, que a mí me habían acompañado por todo el tiempo que estuve trabajando en las empresas antes, pero que no le había dado una vuelta o una valorización tan importante hasta ese minuto. Y partí pensando en hacer algo en liderazgo y de ahí empecé solamente después de esa fecha a estudiar cosas relacionadas con personas, con gestión de equipos, y a mezclar las dos cosas para poder tener una ecuación entre procesos eficientes, personas que trabajan en equipo y resultados que también son importantes para las empresas. Así que yo creo que está todo bien mezclado. Es como la misma empresa que tiene de todo y que es importante profundizar y trabajar en todos los aspectos que están dando vuelta ahí. Así que eso es como más o menos un resumen. Oye, Nelda, y bueno, tú que venías del mundo duro, entre comillas, a esta cosa tan exacta de los números, ¿qué es lo que escuchaste como líder, ya conectándonos más con el liderazgo, que antes no había escuchado cuando hiciste tu formación como coach, por ejemplo, como coach ontológico? Sí. Yo creo que la primera cosa así como importante fue el escuchar. La escucha activa de la organización en general. Y cuando digo de la organización en general, es la escucha activa tanto de los trabajadores, de los stakeholders, de los clientes, de las personas que colaboran o de los que están fuera de la organización que también opinan respecto de la organización. Tener una escucha integral del proceso y de cómo se va relacionando una con otra es fundamental para poder avanzar, yo creo, en cualquier negocio y más en este minuto que hay mucha información dando vuelta de cualquiera de los mercados, de los propósitos, de los entendimientos que las empresas tengan. Escuchar a los trabajadores en general hace que pueda gestionarse un mejor trabajo en equipo, porque todos en algún punto tienen la información de lo que la empresa hace. Entonces, escuchar cuáles son los dolores, como decimos desde el coaching, o cómo son las ideas importantes que son como los emprendimientos, hacen que el cambio de gestión también vaya siendo fortalecido. O sea, yo creo que en el liderazgo de una forma redárquica que se genera a través de una construcción de una red, mientras más fuerte sea esa red con muchas relaciones y interrelaciones entre ellas, más sustentable hace a la organización en completo. Bueno, tú hablas de la redarquía, y la redarquía es como un estado superior de conciencia, es cuando uno ya empieza a entender que la organización también puede ser plana y que requiere esta red dialógica para articular un conocimiento superior con resultados superiores también. Desde ese lugar, ¿cómo estás mirando tú el futuro del trabajo? ¿Cómo piensas que van a ser las cosas? ¿Cómo piensas que van a ser las relaciones? ¿Cómo van a ser las estructuras de poder dentro de las organizaciones? Sí, ese es un punto bien interesante porque a partir del tema de, bueno, cada vez que pasa un año más estamos enfrentados a un cambio generacional, eso no es un tema que aparece ahora con los millennials. Bueno, a veces pareciera que es como primera vez que pasa, pero cuando yo era joven también nosotros creíamos que éramos disruptivos. Siempre ha pasado. Por lo tanto, en este nuevo cambio de generación, yo creo que las personas hemos comprendido que es importante la opinión, y eso hace un cambio también en tendencias y en justicia en general, porque a partir de la tecnología, la forma de opinar también ha cambiado en el mundo, entonces ya no tenemos solamente las asambleas o los lugares como, no sé, tradicionales de la comunicación, de hecho esta es una entrevista online donde probablemente la van a ver después personas que ni siquiera nosotros conocemos, ¿cierto? y que hacen que la exploración de la oportunidad de la participación sea de una forma distinta y también sea súper plana. Todo el mundo opina de todo en este minuto, todo el mundo tiene información incluso como para tener una posición respecto de distintas cosas. Y eso también pasa en los trabajos, también pasa en las organizaciones. Las personas que trabajan en las empresas no son veramente colaboradores que van y hacen su trabajo, también tienen opinión y también tienen idea de lo que está pasando en las organizaciones. Por lo tanto, desde ese espacio, trabajar en red, que tú lo pones como en un estado superior de conciencia, yo creo que también es algo que la humanidad ha hecho siempre. Lo que pasa es que ha sido de una forma distinta y quizás antiguamente tenía mucho más valor el sentido de la red pensando en, no sé, en los primeros pueblos originarios de todos los mundos, ¿cierto? Donde sí las cosas funcionaban en colaboración y tenían otra forma de administración. Pero desde ese lugar, porque el fondo acá, como iría a Maturana, el tema es la colaboración o la competencia. Esta cosa darwiniana, de comerse al otro. Y la colaboración tiene una dimensión ética diferente que hace a que las acciones también sean diferentes. Por ejemplo, ya instalamos el tema de la participación que es la co-construcción de la realidad entre todos en tiempo real. Pero, por ejemplo, yo te pregunto, ¿cómo se hace cuando muchas veces la tensión gerencia-sindicato es brutal? ¿Cómo se hace para co-construir un lugar en donde el diálogo social, sindicato, organización, tenga un espacio simétrico de relacionamiento para desde ahí, por supuesto, escalar en un propósito común? ¿Cómo lo ves tú? Sí, lo que pasa es que yo creo que en el tema de la organización, las organizaciones redárticas no significa que no exista jerarquía. Y aquí lo pongo como el ejemplo del cuerpo humano. En el cuerpo humano existen los huesos, que son los que sostienen el organismo para que tú puedas caminar y puedas ejercer. tiene un componente rígido que es el que le da la estructura en términos de poder moverse y poder hacer que este cuerpo funcione. Y hay otras partes del cuerpo que son más blandas o que tienen otras formas o las mismas venas que van entrelazando redes, ¿cierto? Para poder hacer circular la sangre, etcétera. En las organizaciones debería funcionar más o menos de esa misma idea. Una parte es la jerarquía, que es la que hace el orden administrativo, que tiene que ver con todos los temas legales, etcétera, las funciones jurídicas. Y, por otro lado, la jerarquía, o la red, que es la que genera los propósitos, la que genera la motivación, la que genera seguridad psicológica, la que da contención, la que escucha, la que mueve el área comercial, las ideas, etcétera. Y esa combinación de esas dos cosas es lo que hace a que la organización pueda tener éxito. Porque si no, esto, igual que un cuerpo que no tenga hueso, también es difícil de poder analizar. Ya, pero desde ese lugar. Porque la teoría de la jerarquía conecta con que también tiene que haber jerarquía, jerarquía y jerarquía, y funciona, no es una u otra. Esto no es un tema binario. Estamos de acuerdo. La pregunta es, ¿y cómo hacemos nosotros para, en un, por ejemplo, un momento de estrés, sistema mucca, todos estos momentos complejos, podamos tener una organización que, en forma ordenada, tanto los líderes y la gerencia como el mundo sindical, puedan entenderse para generar un trabajo colectivo? Desde la confianza, por supuesto, desde la colaboración. ¿Qué es lo que crees tú que está faltando cuando uno ve tanta tensión en el mundo, en el mundo de gerencia, trabajadores? ¿Cómo se hace para generar un espacio virtuoso, de confianza, y, por supuesto, resolutivo, para ir a acciones en momentos adversos? Mira, a mí me tocó vivir en Financop un proceso de reorganización, que fue un momento bien duro, muy duro, porque eso significó hacer toda la reestructuración de la empresa y generar desvinculaciones, hacer una organización de cero y hacerla funcionar. Momento súper duro donde todos los temas en general, jurídicos, legales, hacían que había que construir algo de nuevo con una metodología jerárquica considerando que la junta de socios tenía que aprobar, etcétera, todo un tema. Y en forma paralela a eso, lo que nosotros hicimos fue conectarnos desde la emoción de lo que significa hacer ese duelo, porque efectivamente hubo un problema súper grave que llevó a que los trabajadores todos estuviéramos muy tensionados, muy demandados de poder resolver un problema. Entonces, lo que nosotros hacíamos así como en cosas prácticas, por ejemplo, todos los días nos reuníamos en la mañana para ver cómo estábamos, en el caso del check-in, ya cómo llegas hoy día, etcétera, en qué te puedo ayudar, cuáles son los problemas más graves del día, ya veamos cómo nos podemos colaborar entre todos y después cuando partía el día, cada uno corría en lo que tenía que correr, en cosas bien específicas de administración, de contabilidad, de comercial, etcétera, pero sabíamos todos que había otros que estaban ahí y esa conexión de confianza o de trabajo de que no estoy solo hizo una gran diferencia en general en la organización. Por lo tanto, ¿por qué se dio ese espacio? porque eso lo construimos antes de que pasara todo el problema. Había una red de apoyo, había una red que estaba disponible para poder enfrentar los innumerables de problemas que hubieran, pero esa red no era una red jerárquica, no era que el jefe decía, ya nos vamos a juntar, sino que era una red que se generaba desde la necesidad de que yo necesito estar con otros, incluido desde el gerente general, yo en ese momento era el gerente general, con la vulnerabilidad también decir, oye, necesito que nos conectemos en este minuto para que podamos estar concentrados en lo que hay que hacer y también yo sentirme apoyada y no sentirme sola en esta tarea tan dura, ¿te fijas? Entonces yo creo que ahí está la mezcla entre la parte que es humana, que trae la red, que trae esta convivencia, esta escucha, como yo decía antes, esta poner la vulnerabilidad también a disposición del trabajo que estamos haciendo y de buscar entre todos la solución y ahí estar disponible también para ver lo que las demás personas opinan porque a veces, no sé, incluso la persona que estaba en la puerta decía, oye, ¿sabés qué? Mejor hagamos esto, hagamos lo otro y también escuchar porque también es una parte importante del sistema, no sé si me explico. Entonces, ahí van mezclando las dos cosas. Ya. Nelda, y desde ese lugar, porque tú me estás hablando de un lugar que es bastante iluminado, que yo creo que es una organización que aprendió cosas, que estuvo iluminada, fue muy receptiva, se declaró aprendiz y por supuesto que fue avanzando. Pero pasa también que las organizaciones se enferman muchas veces, las organizaciones son erráticas, muchas veces se disparan los mismos problemas de salud mental, o sea, hay una tensión también. Exacto. Otro punto también es preguntarse sobre el liderazgo. ¿Cuál es el tipo de liderazgo que crees tú que se está requiriendo hoy? Este liderazgo femenino, ¿cuáles son los elementos que tiene que tener sí o sí para las nuevas problemáticas, para los nuevos desafíos, para las nuevas preguntas que están surgiendo? Mira, yo creo que cuando se habla de liderazgo femenino, en el fondo yo creo que mi creencia es que hombres y mujeres tenemos lado femenino y masculino, para que no lo pongamos en un género porque a mí me gusta más lo inclusivo, porque hay mujeres también que funcionan en su liderazgo desde el lado masculino más que femenino. Ya, ok. Y por lo tanto yo creo en el liderazgo desde el lado femenino en el que se puede compartir la experiencia y se puede construir entre todos la colaboración. yo creo que muchas veces las cosas lo que daña a las organizaciones es la competencia y es el tema de sentir que hay alguien que es el que genera la orden y los demás tienen que obedecer. Ese tipo de liderazgo yo creo que no es el que habilita la mayor cantidad de posibilidades dentro de las organizaciones y que tampoco convoca a la gente joven por lo menos ni tampoco a la mayoría de las personas que están en esta idea de poder colaborar. y de todas formas tiene que incorporar esta parte jerárquica también en alguna parte porque a veces se cae en el otro extremo en que al parecer todos somos amigos y parece que yo no tengo que cumplir mi tarea etcétera que también es el otro extremo que también es bienvenida la parte del lado masculino que le pone ese orden más estructurado entonces yo creo que la combinación de las dos cosas es importante pero como en este mundo estamos tan enfocados en el lado más masculino yo creo que lo 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 interesante de incorporar el lado femenino es que le da esta frescura y esta posibilidad o sea que alguien muestre vulnerabilidad en un equipo de dirección es súper difícil porque no está disponible o sea como voy a decir yo ¿cuál es el costo según tú a nivel cultural? en general el costo es que te consideren como un líder débil que no sabes cómo administrar que en definitiva no estás calzando para el para el lugar donde te donde te tienes que desempeñar yo creo que que no que la verdad es que eso posibilita el aprendizaje en general de toda la organización porque en algún momento de mi vida yo también era como supe de dar la orden etcétera y me escuchaba a mí misma no entonces no tiene mucho valor tú mutaste tú mutaste claro exacto es un aprendizaje si uno no nace sabiendo todos los temas entonces claro me escuchaba a mí misma y me equivocaba siempre lo mismo porque uno tiene una hipótesis de las cosas que va variando un poco etcétera pero cuando tú empiezas a escuchar al resto y te dejas de escuchar solo a ti hay miles de más posibilidades entonces en ese espacio tú puedes avanzar y puedes tener mejores resultados eso yo creo que es fundamental Oye Nelda ¿cuál es el valor que crees tú que estás sumando hoy día al mundo de la diversidad y el mundo de la inclusión al mundo del trabajo? ¿Cuál es el valor agregado que tú crees que está movilizando a nuevas creencias y a nuevos valores por supuesto? O sea yo creo que hay un montón de cosas que se van validando a partir de incluir o la inclusión o la diversidad o sea la misma posibilidad por ejemplo que los hombres tengan ahora también espacio para compartir con sus hijos lo veo en el caso de los hombres que se atreven a tomar el tema del post natal etcétera Es un poco Sí pero también lo he visto fíjate en pandemia en pandemia lo que ha pasado es que muchos hombres también han podido disfrutar de sus hijos chicos porque están ahí trabajando todos juntos por lo menos en los tiempos más encerrados pero ahora como hay híbrido entonces los niños han visto a sus padres y eso ha hecho un cambio en la forma también de ver de los niños mamá y papá trabajan mamá y papá están acá y también abren posibilidades hombres de estar en una sensibilidad distinta porque cuando tú estás con tu hijo chico que viene porque quiere que le abran la tapa de no sé qué y está en una reunión tú tienes que tener la flexibilidad como para bueno atender al niño y estar en la reunión igual que como hemos hecho históricamente las mujeres pero entonces eso también es posible ahora para los hombres y yo lo he visto como súper bonito porque lo he escuchado varios hombres incluso conversado con ellos que nunca habrían tenido esa posibilidad por ejemplo de haberlo experimentado y por otro lado el incorporar la mirada femenina de esto sistémico porque las mujeres le ponemos esta parte del detalle de lo sistémico a las organizaciones en general esto ha venido siendo mucho tiempo pasa que ahora como que se está visibilizando más pero lo sistémico está en que mirar todo el global porque hay que mirar la casa el trabajo la guagua el estudio entonces al final tú tienes una cartera de cuestiones que resolver en el día que te hace tener la habilidad de tener muchas cosas abiertas al mismo tiempo eso yo creo que también da la posibilidad entonces ahora que miremos los clientes los proveedores los stakeholders que hacen la visión más completa no me estoy fijando solamente en lo que me dice mi jefe me tengo que preocupar de todo lo que dice el entorno y cuando tengo redes sociales que están hablando instagram y todas las demás eso también me da la posibilidad de ver que hay todas esas esas opciones y por otro lado la la el detalle no sé las mujeres históricamente han estado preocupadas del yo creo que hombres también pero desde el lado te digo yo de la energía femenina de lo estético de lo cariñoso eso también ha sido posible incorporar en las organizaciones o sea ya no estamos en la revolución industrial donde solamente apretamos un botón no estamos ahí haciendo funcionar la máquina pero 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 Nelda una pregunta en la época de la revolución industrial se usaban los brazos y los músculos para mover las máquinas que eran la obra hoy día el conocimiento que es el eje central de toda organización se forja desde la práctica conversacional exacto y entendiendo que yo siempre digo informar es dar y comunicar es entenderse porque nos cuesta tanto cuando se hacen los típicos análisis de cómo están las culturas organizacionales y aparece la comunicación como el eje el eje más débil qué es lo que está pasando que nos cuesta tanto generar el espacio del entendimiento del del diálogo fluido del ir y venir del hablar y el escuchar qué está faltando sabes que yo creo que en esta nueva revolución de este tiempo porque para mí también esto es como que es cíclico estamos viviendo otro cambio probablemente yo creo que ahora tenemos demasiada información tenemos mucha información entonces el tema antes probablemente era porque no había información ahora la tenemos toda y la tenemos de todos tipos de todos colores entonces cada persona tiene la posibilidad de tener una opinión de cada una de las informaciones que aparecen y entonces ahí lo que falta ahora es que nos pongamos de acuerdo cómo vamos a entender esto y para hacer ese 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 trabajo de poder decodificar toda esa información necesitamos ser generosos y escuchar al otro porque cuando nos ponemos cada uno en su posición con la información cada persona que va no sé en twitter yo poco uso twitter porque cada persona tiene su idea y nadie la cambia ni nadie le da el favor a otro pensando que oye complementemos estas dos cosas y hagamos algo en conjunto no se quedan en cada uno en su casilla te fijas oye Nelda pero será por ejemplo que cuando yo no veo al otro como un legítimo otro es porque hay algo en mí por ejemplo y lo tiro arriba de la mesa tú hiciste la formación de coach a los 40 yo también será entonces que uno y tal vez la invitación a los líderes es hacer un trabajo más introspectivo más ontológico para desarrollar no solamente habilidades blandas sino que para para pararse en el mundo del trabajo desde otras distinciones para desde ahí mejorar en los campos más técnicos absolutamente porque al final yo no puedo generar cambios si yo no he hecho un cambio y lo lo proceso yo como persona o sea lo demás es maquillaje y no funciona si yo de verdad voy a poner como un eslogan que la colaboración es importante en la organización y yo no colaboro porque no he hecho ese análisis de que de verdad es importante y cuándo y cómo y todo eso es difícil que la gente me crea la gente en general todos nosotros seguimos o estamos con las personas que vemos que hacen las cosas no la que tiene el discurso por eso también el tema de la demasiada información y los tantos discursos no hacen sentido ya hay una crisis en este minuto con las iglesias con los partidos políticos en general por lo menos en Chile así y creo que en el mundo igual de hecho en Europa toda la ola de protestas que también están viniendo es porque porque hay una crisis del tema de tanto discurso y tanta cosa ya pero en la concreta como cómo lo vamos a hacer vamos a ser colaborativos o no si vamos a ser colaborativos entonces hagámoslo entre todos los jefes los que están en el medio el portero todos seamos de verdad lo que estamos diciendo y efectivamente para hacer eso hay hartas cosas que uno tiene que mirar de sí mismo como líder para poder estar disponible para poder participar en esta en esta función yo creo que el líder ejercer liderazgo es como una forma de contribuir al que el proceso funcione no creo en el liderazgo que esté el jefe o el que está arriba y que da la orden porque eso ya en realidad en mi opinión le resta posibilidad a la organización desde ese lugar que tú estás planteando que en el fondo es como recetear la cultura y literalmente hacerla subir de escalón ¿cuál es el valor del salario? ¿cuál es la importancia de un salario justo bajo ese ese contexto que son organizaciones más coherentes consistentes más éticas y más comprometidas con sus trabajadores y por supuesto con el resultado del trabajo también ¿cuál es el rol del salario? ¿cómo ves tú esos temas? porque hoy día los salarios siguen siendo precarios hay mucha pobreza dentro de las organizaciones con gente que tiene salarios que en realidad no sirven para poder tener una vida medianamente digna ¿cómo ves tú ese tema? o sea yo creo que esa es una gran deuda que tienen por lo menos las empresas en Chile y se mezcla con dos cosas una que hay un desafío en productividad también que tiene que generarse un salto también a ese nivel incorporando otras maneras de trabajar porque a veces trabajamos mucho y no avanzamos tanto y por otro lado el tema de cuando hablamos de colaborar y poder trabajar en conjunto como equipo también debe incluir una retribución para todos porque si no no es un discurso completo el tema del salario también debería estar incorporado dentro de la forma del modelo de negocio para que esto pudiese tener un compromiso mayor también y una seguridad de que efectivamente yo estoy trabajando para algo que también a mí me deja hacer y hacer todas las cosas que tengo pensadas como persona pero pero también eso porque es la eterna discusión en términos de que si pagamos más entonces las empresas ganan menos y se generan menos trabajo etcétera yo creo que hay un desafío importante en productividad porque hay que hacer funciones yo de cualquier forma no he olvidado los números yo trabajo también por resultado pero espérate pero Nelda por ejemplo yo sé que en Europa la ganancia de una empresa es de un 30% no es de un 15% y acá en Chile es como de un 30% un 40% o sea puede ser que llegue un minuto donde uno dice bueno será que tal vez tenemos que hacer una redistribución de la ganancia para de ahí estar en un ganar ganar porque si no son relaciones asimétricas de control no sé y abusos sin lugar a dudas sin lugar a dudas que hay una deuda y por esa razón por eso te mencionaba incluso que en Europa también hay ahora manifestaciones por los mismos temas o sea este es un tema que es un tema global en Chile ya tuvimos un gran estallido o revuelta como le quieran llamar que mostró el descontento de las personas y eso también es un tema que hay que considerar en la planificación y en la forma de como las instituciones van avanzando hacia un lugar que pueda ser también sustentable porque porque esto ya es un tema de sustentabilidad o sea si las empresas no mejoramos estos indicadores tienen un problema de sustentabilidad en el tiempo de cualquier forma de todas maneras Nelda bueno te dejamos ha sido muy agradable conversar contigo yo te diría que el mundo del trabajo está requiriendo de voces diferentes con énfasis diferentes y con valores diferentes agradezco tu reflexión y te dejo acá el micrófono por si quieres hacer un cierre de esta conversación que tuvimos gracias Fernando un gusto para mí también estar conversando contigo de estos temas que en realidad muchas veces en las parrillas de las organizaciones no aparecen como un tema importante pero que también hacen sin lugar a duda la diferencia en los resultados de la organización yo creo que estar atento a los temas divergentes o a los temas de de nuevas formas de trabajo hace también que estas nuevas revoluciones como la revolución industrial y todas las que sucedieron antes vayan acomodándose en otro lugar porque esto va a seguir pasando van a venir nuevos temas nuevas tecnologías y también es importante ir avanzando como humanos en otras formas de relacionarnos así que eso para mí por lo menos es lo que me convoca a seguir avanzando en este tiempo oye bueno muchas gracias un gran abrazo a la distancia tú estás en Chile yo estoy en Colombia y bueno un agrado por compartir estos contenidos con RH para poder generar transformación cultural en nuestra empresa así que muchas gracias y muy buenas tardes gracias que estén muy bien chau chau mhm